Hola chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Yanni Flores. Déjenme contarles que el labial que hoy traigo es el mate de Jordana. Les voy a dejar abajito en la cajita de información el link al video de los labiales Nudes para Morenas, en caso de que no lo hayan visto ya. Y bueno, en el video del día de hoy, como lo pueden ver en el título que sale aquí abajito, les voy a enseñar a hacer un labial cualquiera, un labial brilloso, un labial hidratante en uno mate. Como ustedes saben, esto es una excelente opción porque a veces los labiales mate suelen resecar un poco los labios o en su defecto, bueno, tenemos un labial hidratante sin nuestro favorito y queremos volverlo mate porque ahorita pues la tendencia son los mate. No te preocupes, no tienes que gastar más dinero. Bueno, si tú quieres comprarlo, adelante, son hermosos. Yo en lo personal me encantan los labiales, no importa de qué tipo, amo los labiales. Pero volviendo al punto, si tú quieres convertir tu labial favorito hidratante a mate o quieres tener un labial mate sin tener que sufrir por eso de que algunas fórmulas resecan los labios, quédate, estás en el video correcto. Lo que vamos a necesitar es un labial brilloso. Yo tengo este, es el color 36 de Bisú. Me encanta. Es un fuchsia. Ahí lo pueden ver que es un fuchsia brillosito. Me encanta, bueno. Igualmente necesitamos un polvo translúcido de esos que son blanquitos, sin color. Es un fuchsia brillosito. Ahí pueden ver la diferencia. La parte de arriba está brillosa y la parte de abajo ya se está volviendo mate. Pueden hacer la aplicación con su dedo, como yo, o simplemente pueden hacerlo con una brocha o la esponjita que luego traen. Normalmente, como saben, los labiales que son brillositos o hidratantes se transfieren. Y al aplicar tú el polvo translúcido en tus labios, aparte de que lo vuelves mate, pues ya no se transfiere. Vamos a hacer la prueba. No, nada. No se transfiere. Y por ejemplo, ya no está nada pegajoso. Tú puedes aplicar más o menos polvo translúcido. Puedes aplicarlo en la parte de aquí adentro, que es donde luego se queda un poquito pegajosito. Yo en este caso lo apliqué en todo, entonces no está pegajoso. Y no se transfiere. Nada. Como podrán ver, el del lado izquierdo se volvió mate y el del lado derecho sigue brilloso y es el mismo labial. Y vean, y eso que comí ha tenido pues bastante aguante, cosa que normalmente los labiales que son así brillositos, hidratantes, pues no duran tanto tiempo. Se terminan como absorbiendo en la piel. Pero pues esta es una buena opción. Ahora vamos a probar si tienen transferencia. Tengo el dedo limpio. Nada. Y nada en el dedo. Vamos a ver con el mismo labial, pero pues sin el polvo translúcido, sin hacerlo mate. Lo voy a hacer con el mismo dedo. Como ven, igual, este sí, este sí dio de sí, sí se batió y sí hay transferencia. Bueno, quiero concluir diciendo muchas gracias por el apoyo que me han estado brindando. Este, síganme ayudando con, compartiendo para que más personas me conozcan, yo los pueda conocer. Y no se les olvide que nos podemos ver todos los martes, todos los jueves y de vez en cuando los domingos. Y si tú eres nueva en este canal y no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete en alguna parte de la pantalla, creo que por aquí, si no me equivoco, por aquí o por acá. Va a salir un botoncito de suscribirse, pícale para que nos podamos estar viendo. Y si tú eres niño, igual, suscríbete porque próximamente tendré más cositas que, yo sé, bueno, no te vas a pintar los labios, pero te pueden servir mucho, cositas que voy a estar teniendo en el canal, así que no importa si eres niño, también te quiero conocer. También pícale en suscribir. Entonces, dale like, suscríbete, compártelo con todas las personitas que les gustan los labiales mate o que quieren empezar a probar los labiales mate pero todavía no se quieren comprar uno o compártelo con cualquier persona que tú creas que le va a servir. Y déjame en los comentarios qué otra cosa quieres ver o en mis redes sociales, como ya lo he estado haciendo. Si tú no me sigues, voy a dejar todo en la cajita de información. Bueno, pues espero que les haya gustado el video de cómo volver tus labiales hidratantes brillosos a mate. Y ustedes y yo, nos vemos prontito en el siguiente video. Bye!